Vamos a platicar el día de hoy sobre cómo lavar nuestros pinceles. Lo primero que hacemos es quitarles el exceso de pintura en un trapo seco y después enjuagamos el pincel en un poquito de solvente si estamos utilizando óleos o en un poquito de agua si estamos usando acrílicos. Posteriormente vamos a limpiar el pincel con un poquito de agua tibia y jabón. Estoy usando un jabón suave, es un jabón para lavar ropa. Pueden utilizar cualquier tipo de jabón siempre y cuando sea un detergente suave. Vamos a ver ahí que la espuma aún sale con un poquito de color. Entonces podemos repetir esta operación de enjuagar y enjabonar hasta que la espuma salga perfectamente blanca. Estoy aquí tallando con la palma de mi mano pero podemos tallar el pincel en alguna otra superficie. Lo que queremos es que se limpie perfectamente este espacio, la base del pincel que queda entre la cerda y la base metálica. Hay que frotar bien hasta que quede perfectamente blanca la espuma. Podemos hacer esto con varios pinceles que tengan el mismo tamaño para así ahorrar un poquito de trabajo. Entonces frotamos bien hasta que la espuma quede perfectamente limpia. Van a ver, al principio sale muchísimo color. Y aunque ya lo, digamos si al principio enjuagamos los pinceles con solvente, vamos a ver que eso no es suficiente para quitarles todo el pigmento. ¿Ok? Es importante limpiar bien bien los pinceles para que estos nos duren bastante, digamos, para prolongar su tiempo de vida. Y que, pues eso, nos rindan bastante. Ya que si no limpiamos bien los pinceles, se pueden endurecer rápidamente y quedar inservibles, ¿no? Como este, por ejemplo. Cualquier duda la pueden dejar aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.